¿Estás cansado de tener un coche que nunca parece estar realmente limpio? Hoy te traigo las mejores aspiradoras de coche en Aliexpress, que harán que tu vehículo luzca impecable en todo momento. Si quieres descubrir cómo mantener tu coche limpio sin esfuerzo, quédate conmigo porque estos productos son simplemente irresistibles. No querrás perderte ni un segundo de este video. Empezamos con una auténtica joya de la limpieza, la aspiradora Xiaomi 5 en 1 para coche. Esta máquina no solo es potente, con una succión impresionante de 199.000 pa, sino que también es completamente inalámbrica y portátil. Ideal para aquellos que buscan una solución rápida y eficiente para mantener su coche limpio en todo momento. Con sus múltiples funciones, puedes limpiar desde los asientos hasta las áreas más difíciles de alcanzar. Además, su diseño ergonómico te permitirá manejarla cómodamente con una sola mano. Es la herramienta perfecta para los amantes de la limpieza y la tecnología. Recuerda que los enlaces de los productos te los dejo en el primer comentario y descripción del video. La siguiente en nuestra lista es la mini aspiradora de coche de succión potente, equipada con un motor sin escobillas de última generación. Este pequeño pero poderoso dispositivo es todo lo que necesitas para una limpieza rápida y eficiente. A pesar de su tamaño compacto, ofrece una potencia de succión formidable, lo que significa que puedes eliminar fácilmente el polvo, la suciedad y los restos de comida en cuestión de segundos. Su diseño inalámbrico te permite llevarla a cualquier parte del coche sin enredos ni complicaciones. Si buscas un dispositivo que combine potencia y comodidad, esta mini aspiradora es la elección ideal. Finalmente, te presento la aspiradora inalámbrica 5 en 1 para automóvil, una solución innovadora que te permitirá mantener tu coche impecable tanto en seco como en húmedo. Disfruta de hasta 60 minutos de limpieza con tecnología de carga rápida y múltiples baterías de 2.000 multiamperios y una potencia de succión de 98.000 pa que se enfrenta a cualquier tipo de suciedad. Su diseño 5 en 1 no solo limpia, sino que también tiene funciones adicionales para cuidar todos los rincones de tu vehículo. Además, su uso inalámbrico lo hace práctico y fácil de manejar, incluso en los espacios más reducidos. Es una herramienta imprescindible para quienes buscan la máxima eficiencia en la limpieza de su coche. Y ahí lo tienes, 3 aspiradoras de coche impresionantes que puedes encontrar en Aliexpress. Con cualquiera de estos modelos, mantener tu coche limpio será más fácil que nunca. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más recomendaciones de productos que harán tu vida más sencilla. Nos vemos en el próximo video y recuerda, un coche limpio es un coche feliz.